20 por cada chupa y 50 por estos dos pares de botas. ¿Lo del cartel va en serio? Necesito que te quedes con tu nieto, he conseguido el trabajo. ¿Tú trabajaste alguna vez en algún resto? No, pero soy muy apañada. Te doy 15 días de prueba. Pásate por aquí el próximo lunes. ¿Y en qué trabajas? ¿Y se puede saber? Trabajo de peón de obra. Ale. A ver, María purísima, hija, pero ese es un trabajo de brutos. El casco siempre puesto, ¿entendido? Sí. No nos pagan por construir bien, sino por construir rápido. Aquí no te agarra, señorita, la primera cagada, te va a dar la puta caña. ¿Dónde está una mujer, hostia? Esto es como en el instituto. Tienes que hacerte respetar para que no se te suban a la chupa. ¡Vale! Es el primer gallego que veo que mandan a menear el maíz. Es que estoy a prueba 15 días. Seiscientos en A y trescientos en B. ¿No te dije que nunca comes carne? No, sí bastaría más. No sé si sería capaz de vivir comiendo solo lechujas, ¿eh? No, sí. No, sí.